El pueblo votó por la unidad. Ser un país pillo. Que viejo tengo, señor. Caiga quien caiga. Yo tengo fecha de vencimiento. Yo me voy en el 2023. A inicios del mes de marzo de este año, la noticia de la llegada de la pandemia COVID-19 sacudió no solo al Paraguay, sino al mundo entero. El coronavirus afectó la salud de la población paraguaya y golpeó la economía desde el 11 de marzo pasado. Ante esta situación, el gobierno de Mario Aldo Benítez solicitó al Congreso la aprobación de un préstamo internacional de 1.600 millones de dólares para combatir la pandemia, que se hizo a través de la Ley de Emergencia Sanitaria. El endeudamiento de nuestro país tendrá un ritmo vertiginoso, atendiendo que el presidente Mario Aldo Benítez anunció que su gobierno solicitará un nuevo préstamo y la emisión de bonos. Esto, a la larga, el ciudadano pagará con sus impuestos. El plan de recuperación que vamos a presentar hoy es de aproximadamente 2.500 millones de dólares. Lo que se estima necesario para poder impactar fuertemente nuestra economía, según el plan diseñado por el Ministerio de Hacienda, son otros 350 millones. La deuda pública creció en este periodo 22%, lo que equivale casi al 30% del Producto Interno Bruto, una cifra considerada manejable para un país como el nuestro. Consideramos que es una deuda manejable, razonable y responsable, y consideramos que es necesaria para dar el impulso que se necesita a la economía. La emisión de bonos soberanos comenzó a inicio de 2013 en el gobierno de Federico Franco, por 500 millones de dólares. En el gobierno de Horacio Cartes se colocaron bonos por 2.910 millones de dólares, lo que generó muchísimas críticas de la ciudadanía por el rápido endeudamiento del país. En el gobierno de Mario Aldo Benítez ya se colocaron 1.950 millones de dólares en dos años de mandato. La cartera fiscal informó que aún tiene por colocar 54 millones de dólares en bonos hasta este diciembre. Autorizados por la ley del presupuesto, es para financiar obras civiles y pagar deuda vencida.